¿Cómo andan? Nos volvemos a encontrar en este espacio de Agenda Cultural para repasar algunas actividades para disfrutar el fin de semana en la provincia de Mendoza. Este viernes les cuento que se estrena Coralia, una obra de género fantástico basado en el cuento de La Sirenita, en esta oportunidad adaptada para el público adulto. La pueden ver en el Teatro Las Sillas a las 20.30. También hay varias actividades para disfrutar en el espacio cultural Julio Leparc, entre ellas este viernes en el marco del Festival de Sombras Don Segundo subirá al escenario la obra Fuera de Este Mundo a las 22 horas. Por otra parte, el día sábado a las 16.30 el elenco Gira Luna Títeres presenta ¿Qué le pasó a Pipo? en la sala Ernesto Suárez así que es una oportunidad para que disfruten los más chiquitos de la casa. Y para los grandes también hay opciones. Entre estas opciones tenemos Trapos Sonos Viejos, protagonizada por Jorge Sosa, Daniel Alle y también Los Cumpas. Se trata de una obra de humor que la pueden disfrutar en el Teatro Plaza de Godicruz a las 21.30. Otra opción es Local Noche de Hotel, a cargo del elenco conformado por periodistas, locutores y comunicadores mendocinos comunicactores. Y en esta ocasión debutan en el Teatro Mendoza el sábado a las 21.30. Para cerrar el sábado a la grande, les cuento que La Buena Mosa se va a estar presentando en la sala Vilmarrupulo a las 22 horas con su show Dementes. Esta es una de las principales recomendaciones de la semana porque ha sido seleccionado entre los mejores espectáculos de Mendoza por el Festival Provincial del Teatro, así que no se lo pueden perder. Como saben, para ver el detalle de todas las actividades que les comentaba y también estar al tanto de toda la actualidad, los esperamos en www.ciudadanodiario.com.ar y también en las redes sociales.